Spiritbox Raiden Español Agua de Anchora Claro Falta una linterna potente Compré Compremos Novelas, ¿Cómo se llaman estas? Incienso y Crucifico Ya yo compré incienso Compré un incienso y compré un Crucifico también El que puede se compra pastillas ¿Cuántas somos? Somos cuatro Sensor de luz infla roja Se lo puedo comprar Yo voy a comprar Otras pastillas más para que tengamos Dos y éramos tres y ya están las cuatro Todo el acceso El sensor que sonido Sabes que en el libro no deberíamos Comprar más de uno porque No, si, porque necesitamos más de uno No, pero no creo No, pero no creo Como mucho Añadieron Añadir qué? Voy a añadir un incienso ¿Cuántas incensas hay? ¿Creen que ponga todo? Voy a añadir un incienso Si, pastillas ya está Ya Voy a tirar el contrato Incienso tenemos cuatro El mechero tenemos dos Mira está el asilo El mechero tenemos dos Porque son tan grande Que nos perdemos Ya Tú vas a ser nuestra nave Y nos vas a guiar ¿Cuántas cámaras hay en ese mapa? Caleta culiao Gigantesca la huella Ya Entonces yo me quedo adentro Ojalá Bien, empiezan las ofertas de ti De veras? Buenas La única agua que me voy a comprar Es el Puyo Puyo Tretri Puyo Puyo Tretri Si está menos de 5 lucas Yo también me lo compro Bueno Eh Tetris 99 Esta que es el Puyo Puyo Tretri El Puyo Tretri El Puyo Tretri El Tetris ¿Hay un Tetris que salió? El FX Si Tetris FX Es muy bueno Si es buenisimo Lo tengo pirata nomas Ah si, esta pirata Si No lo encuentro por ni una parte Si, si esta Creo que tengo guardado el link Los puestos los mando si es que lo encuentro Igual que el Tony Hawk es de Epic Games Ah, el Tony Hawk no cacho No lo tengo eso, wey Si Si ¿Y dónde lo quiere comprar, wey Que bien Ay, me corre Si, obviamente por eso cuando logra que lo voy a probar entonces el viernes vamos a ir a viña? si querí el ramiro va a pasar como a las 3 y media de mi casa hay que preguntarle a esteban que va a llevar el y nosotros compramos los demás ya me parece en el supermercado hay que quedar el líder que está en la estación minumena si vayanse con mascarilla los empleos no, sin mascarilla vamos a ir torciendo y estornudando a todo el mundo sin mascarilla dando las manos, rascándonos los ojos metiéndolo donde lo tengo en la nariz que hueá te puede salir en la team hueán? no me acuerdo te puede salir la pulusa, un borrel savage el Thanos impermanence como siempre lo que pasa es que son varios como staples no te sale el infinitrack ahí? creo que si hueón si, el infinitrack sale en la megatint ah, si le sale el ramiro se lo compro al ramiro hueón el problema es que como si, como 3 o 4 no, son 3, son 3 en el maximum goal son 4 son 3 como con 10 cartas también lo que pasa es que al ramiro la megatint le sirve mucho porque tiene muchas hueás que le sirven a él pero a mi no, yo lo compraría a ver si me hiciera una puluz una hueá así, pero basta si, además que le sale el infinitrack como es de caquita hueón siempre sale en caquita hueón creo que están en... en secret, si si, en super los que yo quiero son los exit de los infinitrack hueón a mi me lo ofrecieron hueón pero no lo... para cuando me damos el mazo machina en algún momento me lo voy a armar conozco al loco que me lo estaba vendiendo o sea, pero ni le pregunté porque no me servía estamos adentro con el mati porque se pone el doy estoy en el menú de cargando juegos si, no, si se demora, no te preocupes porque se ponen los restos hay uno que se demora como que le toco a un hueón demorar bien, en una vez nos encontramos con el Walter White en este juego si ocurre en Nuevo México si es que me podría ¿sabes qué? me podría comprar un sobre del latín del 2017 ¿qué sale en el 2017? ¿están los reprindos de los Zodiac o no? si, vos ah, sí, el Zodiac el que está alpinado, el Brul, creo que te sale en Gold Rare en la Maximum Gold que va a salir ahora buen, ¿en serio? buenísima ya, me lo voy a comprar a ver si te sale y lo usáis como principal Zodiac culiado buen mazo culiado divertido, hueón es como el Salaman Grape de... funcionaba, creo no, creo que sí creo que están bien sí, pero están muy caros ahora creo que ese es el tema antes estaban como a 15 lucas la base, hueón y ahora te la están vendiendo como a 60 lucas un pequeño pero sí, a mí también me preocupa esa hueá que muera confío, la gran base de gente que vio Digimon cuando es chico y que juega cartas también creo que hay más gente que le gusta Pokémon que Digimon ¿cachai? sí sí, el tema es que Dragon Ball es una serie muy cómodo entonces la gente que vio Dragon Ball no necesariamente es gente que ve anime o que juega videojuegos Digimon en ese sentido es como mucho más... es lo mismo que digo yo porque Dragon Ball es como muy grande sí, entonces claro pero no podemos ir a la segura Pokémon, hueón todos juegan Pokémon la gente como que hizo jugar Dragon Ball pero como no era gente que jugaba juegos de cartas no lo entendió o no cachó como funcionaba el sistema si además si, además no, las Digimon son bonitas a mí me gustan los diseños Gonzana Cicones jajajaja jajaja jajajaja jajaja jajajajaja jajajaja jajajajajajaja jajaja jajaja jajajajaja jajajajajaja jajajaja jajajajajaja jajaaja jajaja bueno hoy día estaba en la web y quinta región guan y está vendiendo un sky striker la base la base culiao a 80 lucas y yo dije que mierda el windar cuerpo pero bueno 80 lucas ni siquiera te da 80 lucas en gringolando esa web y venía sin engage venía sin engage que lo tengan baneado es como que tengan baneado la basera en los salaman grave pero el mazo funciona bien igual y cuando le liberaban esta carta culiao como que igual ahora me alegro de haber comprado el sky a 20 lucas y comprar la rose a 5 lucas y ahora que estén como a 15 guan es una alegría maravillosa grande sea fantasma un lavado que entrego un agua sucia he visto que el fantasma trae que ven con un cruces fijo y un bienvenido equipo debe ser testigo de un agua para normal osea que bueno richard tuve llenso una linterna yo me voy a llevar una osea yo llevo cámara puesta por si acaso así que puedes ver mientras voy caminando yo llevo mf voy a llevar una hueá de ulti velera ah ya yo también llevo mf ehm ¿llevo termómetro entonces? claro y quizás pinnickbox puede tener la cámara no? ah ya sabéis que voy a ver que voto el mf o el termómetro? eeeeeee el mf y el mf no porque yo llevo mf y el termómetro no hay nadie el andrés podría llevar el librito y la cámara No, hacia la derecha yo el termómetro tambien, pago, weón Al lado, weón ¿Dónde están las luces? ¿No hay luces? Qué rico, ¿no hay luces? Yo voy por la derecha Y yo voy por el medio Weón, y las luces de este lado, las luces de este lado Martín Me cago, ¿qué? Me estoy estudiando por la tía Pikachu, weón ¿Qué cosa? Este weón putero tía Pikachu Ya cuéntale todo Es que, no sé si cachan la página, taban charcha, filosofía de Disney Ay, 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 sí, sí, sí De esta página hay un grupo, po, weón Y salió la discusión, el tema de la wea constituyente, y yo comenté Cualquiera es mejor que la tía Pikachu Y pero de inmediato, sí, pero en diez segundos Como quien se ve en tierra, weón Ta 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 Como se te ocurrió, weón, 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 estáis diciendo Incluso salió la hija, po, weón La hija, po, weón La hija, weón, weón, por la escucha Uy, no me he parado, weón, toda la tarde Como dos pistanas, weón, weón No me he parado, no me he parado, weón Ja, hey, 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 hey Ellos también, po, weón Ya me perdí, weón, ¿dónde estoy? Por fin, weón No, prendan muchas luces, dejáme una de los... A ver, la luz principal de los pasillos no más prendía Vamos a poder ubicarnos bien Sí, por eso Yo lo veo con super blanco, weón así como que no hubiera si tenéis que ver normal aprieta el teclado del juego no puedo seguir no puedo activarla ya tampoco alguien ha encontrado algo nos veo el agua pero le escucho yo abrí una la cierro a ver cierrala les sigo escuchando se va de dónde estoy porfa no se muevan cabrón que el se me vea moviendo ahí en el mapa en una puerta en el mapa también la escucha que pero están separados hay uno que está la parte superior está arriba a ver quien se calla un poco porfa no, la cortaron, la cortaste todo o no? si, acá está Matic, si no siguiera yo buena Matic bueno hay una puerta que está si, es más ordenado el colegio si sigo oye, ¿dónde escucha están los interruptores de la luz? estamos jugando Outlast qué hueá Juan, mañana en Epic regarán Blair Witch ¿en serio? si yo lo quiero puro jugar buenísima como en el PT jajaja espectacular bueno, el PT es bueno como como pequeño juego si, vos oye, bajemos acá Mati? bajemos acá espérate, ¿no te pillan interruptores? eh, hay pocos pero hay algunos que no funcionan ¿por qué? revisa hasta acá falta esta parte por revisar escuché algo, escuché tú no escuché una puerta pero deja las puertas abiertas no se vea no se vea no se vea no se vea la puerta abierta no se vea no se vea el agua de texica concheta Acá encontré luces ¿Dónde? Acá A ver prendela Ya la prendí, es en la sala Puta la wea Eh, ¿se da como vamos de cordura? Erra El mapa es inentendible, te lo juro, porque es demasiado grande Y la cordura están a... Eh, 93, 92, 91, 93... Ah, estamos bien Acá encontré otro switch, po ¿Pero no? Pero no, pero... ¿Susiste de los pasillos, po, weán? ¿Hay un ascensor acá? No sé, típico ¿Pero los pasillos, weán, es que, weá, están todos oscuros todo el día, no tienen luces? Sí, pues sí, es una weá abandonada, Martín ¿Pero no hay luces en los pasillos, a eso me refiero? ¿No, po? ¿No ves que, weán, sí, los weán le sacaban la chucha a los viejos goleados? Jajaja La misma, weán... ¿Entonces un manicocio? Igual le sacaban la chucha Jajaja La misma Jajaja ¿Dónde te fuiste, weán? No te veo Sería que existiera un... un hito Revisando por acá abajo No, revisemos que no No existen lentes de visión nocturna Yo voy por el otro lado Te quedo ahí en esa puerta, Mati Deberían, wey Vuelve a esa puerta cuando termine de revisar Contámonos al medio mejor, wey Por eso, en la puerta donde estás tú En el baño Ah, ya Ya, ya, me parece Voy a revisarlo todo, te volvís para allá Yo también vuelvo allá Loco, hemos dejado abierto Bueno, bueno, donde, donde Este que no es Ya, bueno No, no, no Cosa de mirar el mapa aquí, no entiendo nada, wey Mira, no Al Andrés no lo puedes ver Pero nosotros sí, va a ser dos puntitos juntos verdes Sí, ahí lo veo, ahí lo estoy viendo ¿Y a ti no estamos cerca de la escalera? Bajen Bajen, bajen Derecho, derecho, derecho ¿Y a la izquierda? Hay una escalera, ¿no? A la izquierda hay una, ¿no? Arriba, arriba, arriba Por acá Ahora la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Buena Ahora mira las cámaras, mira las cámaras Porque ya no podéis ver el mapa ¿Dónde estáis Andrés? ¿En qué parte del...? Cacho, no Dejaste... Dejaste... Dejaste prendida luz, ¿cierto? En tu camino Eh, no, entonces tomaste la otra escalera Sí, porque... ¿Tú bajaste por acá, Mati? Pero sí ¿Qué? Esa es la única escalera que puedo ver Puta, se cortó la luz, ¿eh? ¿Tú es que la apagó? Se cortó, teníamos demasiada luz en el día No, 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 porque tú no estás ahí con la luz Vamos a pasar a otro lado, ¿sí? ¿Dónde está el generador? Vamos a pasar a otro lado, ¿sí? Por acá Hay una escalera ahí Ah, pues sí No podemos seguir derecho por acá Ya, se va Mira, vamos a subir Estamos en la escalera Dinos dónde está la otra, porfa ¿Debienes estar al otro lado o qué? Derecho por encima Ya, aquí están subiendo Ya, aquí los veo Se van a encontrar Sigan, 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 sigan Sigan, sigan, sigan ¿Me he hecho acá a la derecha? Sigan derecho Tú baja, baja, baja Baje, baje Baje, pero hueón, ¿pa' dónde? Acá Acá, mira Vamos a la mecanicu El andrés está yendo para el otro Andrés quedate, quedate, quedate Quedate, quedate quedate Quedate, quedate Mueve, te vuelve Suban Aye, vigente Igual Aquí está ahí, da, está, está, ahí Ahí, si está ahí, está, ahí Soy útil weón Qué estabete bueno y como vamos de gordura y el 90 estaba hecho mierda el andrés se imaginó que estábamos no han encontrado un lavado sucio andes por ahí, está ahí en 82 el matías también está por ahí, está como en 81 anda por ahí, no te vayas estábamos en 90, estábamos en 90 bueno culiao ¿dónde? ¿dónde? ¿cómo se llama el fantán, Mateo? se llama... se llama... Richard Thomas Richard Thomas maricón maricón conchetomare conchetomare Jajajaja tiene 4 bajo 0, bueno ¿estara acá adentro? ¿qué tengo yo además de esta guardia? ¡me está marcando 3! ya sí, mi también está marcando 3 ¿Qué? ¿Cómo lo tengo yo? ¿Qué tal que lo tengo yo? ¿Cómo se llama el huachito? Richard Thomas Richard Thomas Richard Thomas Richard Thomas Richard Thomas Richard Thomas ¿Y si está en otra pieza que está cerca de acá? ¿O no va a estar ahí? No, es que si te marco menos cero es ahí Si ¿En serio? A lo mejor fue un ratón, weón ¿Llega hasta un MF ahí, Maricero? Si Se me olvide tirar la radio, weón ¿Ya luego cómprame algo? ¿Llega el libro? ¿Llega el libro? ¿Llega el libro? No hay el libro que no quiero que me mate el generador se va y no fuiste lo era 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 yo sé que subió la escalera hace poco y está avanzando derecho por el pasillo está bajando que está bajando cierto no llegué a una puerta grande en una esquina abierta y aquí aquí te veo, aquí te estoy viendo hay puros puntos de roja donde está ahí hay una pisada guau, estoy perdidísimo estoy perdidísimo, toma la razón de esto mira ¿dónde mierda estoy, guau? la guau para encender las luces está en el primer piso ¿qué símbolo tiene esa cosita? se ve un cuadrado con un mas adentro o con un rayito, no me acuerdo ¿dónde estoy yo, guau, alguien me ayuda? a ver, espérate yo me detuve ¿quién se detuvo? yo estoy caminando hola hola ¿ahí están juntos, guau para atrás? mati, 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 ¿te ves que estoy acá? ya ah, para allá ya 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 pero manténganse juntos, guau ya, 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 ya. los fant... los fant... los fantamas... mueven de su posición le falta... se queda ahí todo el rato ¿por acá? ¿esta de acá? ah, buena, buena, buena este el avión no... no, arriba, el avión no puedo ya Canolicía guau, ju 2019 había muertos, guau guau, yo lo escuché, escuché el susurre y dije concchinho, le ponen a este utilize Por eso yo lo vi detrás del martín, po weón A ver estoy en 90, po weón, que chuche Está abajo el generador, por la mierda Ya, voy a llevar el libro y voy a llevar un crucifijo Tengo que evitar que maten a alguien Ah, llevaba esta weá, po Yo llevo cámaras, las dos cámaras llevo Lleva, no Yo llevo ultra weá, te llevo a Spirit Box O Spirit Box ya venía ahí Ya la dejé allá Ya, lleva a crucifijo entonces Te llevo a ultra weá Agua sucia, el crucifijo Y alguien tiene que ser testigo de un evento paranormal Ah ya, entonces no, ok No Necesitamos encontrar la weá, hay que generar de energía ahora Por acá, por acá, por acá Para dejar las luces prendidas en el camino de ida y de vuelta Voy a buscar Monoculeado weá, me asustó Era una loca con os Me llevo bien Ah, no se, mejor están bien No, no voy a parar de escalera No logro leer, es mapa Es terrible y difícil A los dos puntos que están juntitos weá Dile Como si estuviera ahí mirando en la dirección donde van avanzando Dile por dónde al final del pasillo ustedes tres dejamos al weón menos menos eficiente con los mapas viendo el mapa como que no yo pero el equipo perdería fuerza buscamos por acá pero para donde quieren ir? a la izquierda ahora a la derecha, a la izquierda a la izquierda bueno, jogue el adema del Hyrule Warriors osea del Age of Calaveras bueno bueno no, no, ahi esta como es? es bueno pero se nota que es un muso pero es divertido si vos, pero es que por ejemplo el Dragon Quest esta mucho mejor hecho que el Hyrule Warriors si no me equivoco, acá esta la puerta ya, ustedes vean weón, esperate tomen, tomen, tomen trajiste un tribo, eh le voy a dejar el libro acá aquí se lo dejé, miren, miren, miren acá acá ya, porque voy a ir a buscar si, yo lo haré entonces es que voy a... voy a ver, no hay... no hay huella de... no hay huella de alquiler, eh voy a buscar el... el... el agua... que pasao? jajaja ahí hay otra cámara voy a dejar el libro adentro no hay huella ahí el de las terras de ventura acá, aquí mira ahí el de la entrada y medio acá no está acá no está ya, si me pierdo la puerta ya, si me pierdo la puerta yo llegué ahí, estoy buscando el... acá está el comedor estoy buscando la hueá de electricidad para dejar un camino de luces encendió en la vuelta a lo mejor acá está el agua social ¿no? ¿no te conviene poner la cámara acá? aquí, mira jajaja jajaja ¿no están con él? lo escucho demasiado tranquilo, pasar a la misma pieza como un fantasma ya, voy a... voy a... voy a dejar la última cámara puesta maricón, 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 maricón maricón, maricón, maricón se va, no, espérate, se va, vaya a salir del camión ¿cómo? vaya a salir del camión no te hueá no te home no, no te acerques y ahí con cuento jajajaja liao, martén detrás de la calle yes orbes 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 El camión para que... Si Esperenme, esperenme, esperenme Evento paranormal no se marchó, weón No sé, querés sacarle foto? Esperenme! Evento paranormal no se marchó, weón Estoy viendo algo que está dentro de la puerta, si Va a salir... ¡Lo ha cerrado! ¡Oye! ¡No! ¡Fuera! 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 John Wick John Wick Richard Thomas, no Johnson, Thomas Responde, responde Debe ser una señal Debe ser una señal Richard Thomas Yo dije que no fuera Ustedes tranquilos Ustedes tranquilos Ustedes tranquilos que Acá afuera nos vamos a entrar Gracias Bueno, parece que no era una orbe ¿Por qué no se juntó? No, 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 no ¡Vito, Vito, Vito! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Es un viejo pelado! ¡Corre, corre! pero no sepassen bueno no se demuestran vean pero no se supone que mirando orbe ya se no se mueven solo por ahí bueno por ver ahí le vi la le vi la vela al viejo les tiene una hacha el weon, entonces espérate es orbes? no se vayan, no se vayan orbes calma déjalo darnos orbes es ahí así, ya vamos coche tu madre corre weon no se a donde hay que ir estamos los 3 juntos a la derecha cierto? oh verdad la salía está para allá weon a ver se veis la foto de la cámara o no? weon yo la veo en una acuárica si no la saca no la puede ver a ver esta acuárica weon si lo veo, si veo veo un zombi con una esca weon si vos esta abrísima jajaja yo le vi la caja con la cámara weon por donde es weon? esto no es, por que no llegamos weon? si no pero ya subimos las caras están yendo por el lado con el escario amigos están yendo al revés si ya recorriban esperad 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 devuelete Mati, devuelve a hacer iban bien ahora están yendo todos mas a ver si por acá vemos agua sucia no puedo abrir la llave weon a ver si por acá vemos agua sucia díganme que tenemos orbes que más? eh bajosero bajosero y spirit box no se pueden abrir esta llave weon no se pueden abrir esta llave weon vea tiene dos microondos y uno si tiene mas que mi universidad la católica la católica el campus de curauma jajaja donde tenia había un caballero si había un microondas en la escuela de periodismo y había dos en la cafetería ah uno en la cafetería y dos en el casino habían cuatro microondas en todas las universidades al menos todas las que conocía yo jajaja 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 pero si a mi me hizo la cuatro weon jajaja viste? si pues si a mi me agarró jajaja jajaja no creo que eso es cuando te apaga las luces te las prendes jajaja jajaja pero la interacción no cuesta como eso jajaja 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 como que no hace nada esta es la versión de los marcos esta es la nocturna ya cierro nomas si ponéis la nocturna la voy a hacer blanca que entera no puedo ir para nada si si bienvenido tengo unos trabajos listos para ti como así? pesadilla buena yo hago el agua que quiero como es? yo hago el agua que quiero vamos a subir a nivel 7 sensor de sonido y micrófono parabólico ahora hay que comprar cositas sensor de sonido parabólico y sensor de sonido me falta la pura cámara y la monta en la cabeza y tengo todo comprado falta una nintana potenta no? ah no, es la mía que la coloque ehhh claro y falta si fijo vale yo tambien pues esta colo que tenia si ahora me gusta pon una chica una chica como quieras si? o en intermedia no se no pero una chica por favor jaja no 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 yo me retiro de esta putas culiao cobarde Esa es la casa de los pisos, ¿no? ¿Pero profesional nos van a matar al toque? No, si no morimos Tenemos pastillas Ya, después está como profesional Ya, después está como profesional Ya, sí Sí, claro, sí, con pillar la pieza donde está Ya le hiciste, es difícil que te muráis Sí ¿Empezaste? Empieza la... Ah, fatal, Mati Ah, perdón Listo, vamos No devuelvas el Loki ¿El qué? ¿El Switch? Bueno ¿Lo están regalando? Ah, pero el antiguo Pero... ¿Pero este no es el juego de los cazafantanos? ¿Me engañaron entonces, tú, weón? Hay que jugar este juego con la música de Luigi's Mansion Me gustó jugar con el tema de Scooby-Doo ¿El Luigi's Mansion 3? Sí, es que el 1 es buenísimo Pero el 3 no es malo, weón El de 2 es más como arcade No, me gusta que no podáis guardar en cualquier momento Tenéis que como que terminar la misión Pero igual es bueno Pero el 1 es mejor El 1 es muy bueno, weón Bien. Obviamente ya estaba jugando el RDS. Me lo voy a bajar de nuevo a ver si lo saco al 100%. ¡Ay, gargueso! ¿Qué? Me ha bajado al 100%. Bien. Ayúdeme, güey. Y cámara de video. Y cámara de video. A bailar tu cámara de video, Seba. Ya, yo llevo otra violeta. Y Spirit Box. Yo llevo otra violeta y Spirit Box. Igual hay un Spirit Box en vivo. El patama se llama Joseph Thomas. Es un yo-yo, güey. Oh, qué bueno. Se comunica con todos. A ver. Termómetro, una temperatura inferior de 10. Testigo un evento paranormal. Inclusive evitar que ataque con un crucifix. Eso no es todo. Ya, yo llevo otra violeta. Ya, eh... ¿Con el Spirit Box puedes descubrir dónde está? ¿O no? ¿Cómo que está ahí? Con el Spirit Box es más difícil, po. Te tendría que responder. Por eso, por eso digo. Por eso digo. Sí, experto. No, hay que dejar el libro... ¿Dónde está, cierto? También, pero cuando encontramos el... Encontré Ouija, acá. ¿Dónde? ¿Alguien tiene cámara de fotos? Acá en la pieza de los... Aquí, aquí. ¿Dónde están? No los veo, güey. Acá, acá está, acá. No, acá, acá. Ahora aprendan a comunicarse en inglés, güey. La otra vez, ese niño y el sabio que están subiendo... ¡Danos una señal! 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 Eh, Andrés, ¿dónde está ahí? Está acá. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está? ¿Acá? A ver, vamos. No me funciona. Pregúntale, ¿dónde está? Pregúntale. Pregúntale, ¿dónde está? No, en este... Sí, pregúntale, acá. A ver. ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Dónde está? No, en español. ¿En español? Sí. ¿Dónde estás? ¡Upa! 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 ¡Mira! ¡Un termómetro! ¿Alguien les salió? ¿Pasó no? ¿Dónde está? ¿Quién bajó? ¿De la pared? Ah, sí. ¿Qué onda? Me perdí, ¿qué? ¿Qué pasó? Se apagaron y se prendieron luz acá. Así que... A lo mejor... Deben ser de la U. Sí, cuido. Ya le pregunté, pero... Apague esa hueá. ¿Qué es? ¿Dónde estás? ¿Te sacaron foto de la uifa o no? No, no podemos. ¿Por qué no? Dame permiso. M... 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 A... M... S... T... M... 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 Sí, Master Bed. Sí, Master Bed debe ser aquí. ¿Acá acá está? Sí, acá está. Ahí tiene la espíritu. Es que no tiene temperatura. Es sospechoso. Pero marcó Fm5. ¿Qué puede ser que marcó por la ouija? ¡Ah! ¡Conchi tu madre! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pasa al lado de ella, weón! ¡Hueón! ¡La tenía atravesada! ¡Oh! ¡Hay huella! ¡Hay huella! Martín, alumbra, alumbra ahí. ¡Oh, hueón! ¡Me asusté mucho! ¡Oh! ¡Ciadro un beso! ¡Hueón! ¡Ciadro un beso! ¡Hueón, si iba directo a ella! ¡No me di cuenta! ¡No! ¡Si no hay nada, no hay nada! ¡Conchi tu madre! ¡Oh! Tenemos huella y ahora kilómetros ¿Y MF también? Sí ¡Puta! Pero no me escribía aquí... ¡Oh! ¡De verdad que me asusté mucho! ¡No, no! Voy a ir a tirar el libro Ya anda tú Yo he dejado el... Oh ¿Qué estáis haciendo, Yoyo? Oye ¿Qué tal? ¿Ahí estoy vivo? No he hablado Voy a devolver la... Tenéis que prenderlo ¿La vendía? Caca, caca, moco, moco, moco Mono, foto, foto, ah, conchetumar A ver, a ver, a ver ¿Qué estás haciendo aquí? Ya, como aparece, si no te tengo miedo Voy a poner una cámara O sea, si querís quedarte en el... ¿Ya pusiste tú? Si, mira Pero no sé si está prendido Si, si está prendido, está prendido Que cueroo Capullo, danos una señal Danos una señal No nos prendían esta pieza Danos una señal No nos responde, Spirit Box No, apágala, apágala, apágala Está apagada, weón, pero... Ahí está, ya, buena, buena, buena Deja cerrado, a ver si hay algún norbejo Oye, estamos... Martín estáis por morir, man ¿Tan rápido? 41, ¿verdad, Marmona de Castilla? Debe ser alguna entidad que baja por verlo, yo creo Puede ser Puede llevar incienso Yo tengo lleno, 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 lleno Lleven la cruz, la cruz, la cruz Banshee No, me cae la cruz Yo llevo la cruz porque... Ya tengo historia con él Con uno basta Con uno basta Después llevaré el otro ¿Y a quién va conmigo? Yo estoy adentro Ten cuidado Esperate, esperate Escribió, escribió, escribió Escribió Ah, R-V-2 R-V-2 ¿Cuáles son las pruebas? Perdón Huella de dactilares, MF-5 Y... escritura fantasma ¿Estás seguro que dio... un F-5? Sí ¿Habéis dijo que dio MF-5? Sí, dio 5 Es que yo lo vi y a mí me dio 4, por eso me preguntaba No, a mí me dio 5 cuando entré Y se me marcó por harto rato Ah, ya Te creo Oye, pero ¿cómo es que uno fue testigo y no entró para normal si lo vimos todos o no? Pero es que no he hecho nada Maricón, maricón Perro, 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 perro ¿Alguien me acompaña? ¿Alguien me acompaña a la pieza? ¿Está en la pieza? No, casi, mamahuevo, mamahuevo Mamame el huevo Maricón bastardo, concha de tu madre Oye, encitado a buscar una habitación con temperatura ajo 0 Porque esta no tiene ni temperatura Seguí acá o no? Perro bastardo Perro, perro, perro Tengo la cruz Puerco, puerco Es como que está quemada así que va, no sé A ver Turururururururu Turururururu ¿Era el fantasma? Yo vi una sombra nada más Era como esos zombies que están quemados Yo lo vi de cerca Era el Edgar, güey Yo lo vi de cerca Sí, pero lo veo igual, güey Puedes echar la morsa en DLC No hay temperatura en ningún bajo 0 O sea, no hay en ningún lado, güey Ni siquiera en la habitación del fantasma No, en el sol no tampoco ¿Cómo se llama el fantasma? ¿Cómo se llama el fantasma? Eh... Johnson... no ¿Josep? 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 Hay una familia que... No, yo te voy a acompañar ¿Para qué no me ha dicho lo, güeyon? Johnson, Johnson ¿Estás aquí? Johnson 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 ¿Tu la aprendiste, no? ¡Estúpido! 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 ¡Puerco! ¡Perro! ¡Aquerozo! ¡Ferdo! 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 ¡Capullo! ¡Puerco! ¿Dónde estás, puerco? ¡Capullo! ¡Estúpido! 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 ¡Pague la luz, voy a llamarlo! ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¡Yo lo veo, güey! ¡Apagar la introna, güey! ¡Ya, botón! ¡Muéstate! ¡Cobarde! ¡Estás aquí! ¡Danos una señal! ¡Apaga la luz del baño, pues, güey! ¡Danos una señal! ¡Apagamos! ¡Mocos! ¡Mocos! Bruno, alguien se cayó ¿No? ¿Y se suicidan? ¿La puerta? ¿No cerró la puerta? No, fui yo. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. ¡Josep! 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 ¿Estás aquí? No, tú vas bajo cero en ningún lado. O sea, denme nada aquí. ¡Josep! ¿Qué mal hueso? Yo creo que el hueso ha sido bien. ¡Danos una señal! ¡Denme tres minutos al tiro vuelvo! Voy a caer más afuera para que no me pase nada. ¡Josep! ¿Estás aquí? Estaban dolando, güey. No, no, no. De nada. ¡Nadnos una señal! ¡Perro! ¿No quieres salir? A lo mejor se movió. No, no, no. Pero cuando estábamos los cuatro juntos apareció. ¿Qué tenemos que hacer esto? ¿Qué se supone que es? Un... ¿Tenéis foto? Voy a buscar, voy a buscar Se ve un fantasma en la casa, no los quiero asustar pero... Oye, yo estoy en 25 El SEA no avisa nada Y no veo nada Pero bueno, en la mueble del equipo ya no apareció en las cámaras Y ya Orbe no hay ¿Hay pastillas ahí un poco a sembrar? No, si voy a hacer que me mate ¿Por qué? ¿Por qué quisiste morir? O el crucifijo, va a tirar el crucifijo Ah, ya Mira el tamaño de los huevos Ven para acá perro Que no te tengo miedo Ay, ¿qué fue eso? ¡Ay! ¡Me va a atacar! Se me está leyendo el juego Puta Puta Me lo puedo agarrar weón, ¿por qué? No, te escucho, estoy a morir weón No, si no importa Hay un muñeco vudú también El muñeco vudú por acá ¡Que venga el perro! ¡Usted es listo! ¿Ya va a sacar a un foro al cantar más cierto? No, porque me pareció encima hecha Ya, a ver, vamos para allá Deja ver, deja el chonote Vamos a mirar si hay un vudú por acá Ya ¿Alguna cosita? ¿Alguna cosita? Eh, nos vamos para allá a ver si... ¡Perro! No veo nada hasta el perro, po' Ya, patata Pero calma... Mateo weón, Sebastián Se quiere esperar a comer para acá, po' weón Ya, po' weón Pero es una pidea ¿Dónde está? Contero, concha de tu madre, no veo nada, weón Uy, gacha, gacha ¿Me matiaste? Ah, no, po' weón ¿Qué pasó? ¿Qué? El EMF se dejó a la cuerda ¡Ja! ¡Concha de tu madre! ¡Uy! ¡Me asusté! ¡Oh! Concha de tu madre, me asusté mucho Pero también, al fin, al fin, al fin, al fin Vi el espíritu, po' weón Es una zumba con un hacha, algo así Hubo una voz, no sé Eso no estaba contigo ¿Ustedes agarraste fotos? No, porque me asusté, le tiré la cruz Pero no me sirve la cruz ahora Ya, pero... Ya, ¿qué era? No, no sirvió, weón Crucifo Puta, le tiré la cruz No hay otra por ahí Funciona solo... Acá hay una ¿Dónde? Acá hay una en el suelo, mírame Que si, la tiran dos veces, la está funcionando Ah Esta está... Y ahora sí Y ahora sí Es que me asusté porque pareció de la nada Así se fue lo que me... Ah, hombre, yo voy a estar atrás tuyo Y le voy a darle una foto Volviste, ¿vale? Ya Sí, pero... En cualquier momento desaparezco tres minutos más Ya La verdad, la pregunta aquí es ¿Están jugando a fuego con la luz apagada o no? No Sí Puede en el comedador No, está acá Ya Muéstrate, muéstrate Jojo Muéstrate, muéstrate Feo 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 Yosef 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 ¡Perro! ¿Queréis que me quede acá? ¡Josep! ¡Josep! ¡Maldito imbécil! ¡Tapullo! ¡Estúpido! ¡Tarado! ¡Tonto! 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 ¡Fuck! 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 ¡Mierda! 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 ¡Perro! ¡Perro! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Fuck! 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 b,b,b,b,b,b,b,b... tenga cuidado cuando subo una sombra y normalmente uno se va a armar la de los personajes si si no、 vámonos, si no hacemos una partida ¿para uno no nos team a guardar el tiempo? No ¡ esta acá! cerró, cerró cerró No entro en el closet, porque estoy yo Pero si yo la habia dejado abierta weon La cerro el po weon Cerro Tengo miedo Voy a morir No, ya paro, ya paro Mori Al mate Si, si la escuché a weon La estai como abrazando Como que lo tenia en los brazos asi como Saquenme una foto por favor Murio dos veces weon mira Tampoco Murio Me esperan 3 minutos Ya Terminemos la visión Si pues termino Espérate, vuelve atrás Es que no, con toda la foto weon Con toda la foto Recoge la linterna Hay este cadavre weon Espérate Andres Este está para atrás Pucha no funciona la cruz weon No, ahí esta Ahí esta, cadavre Ya bueno, listo, vámonos Pero la linterna, la linterna y el... La linterna weon, señorito No, falta una linterna No, falta una linterna Pero, que estoy hablando No se pierde No, no se pierde No, no se pierde No No, no Se murió las piernas Y por qué no podemos parar el camión Estamos con todo Estamos revenando Todos siguen revenando Espérate, espérate, espérate ¿Cuáles son las cosas? Wea Tacticales, EMF y escritura fantasma Sí Yo soy terrible desgraciado Porque me escondí y tiró en el closet Jajaja Era la desmarraque weon Mero, mal que marraque me llegara ahí con el mar Y dije no sé que me voy No, yo me escondí en el closet al principio Y así, cero la puerta del espacio y... No se desbuyó La pantalla está en negro ahora mismo No se cierra la puerta No venga, venga estoy vivo po estoy vivo ven pa aca entonces estoy vivo tu cadáver esta ahi? me veis caminando no? si a mi tambien me ha pasado mira agarra algo cualquier cosa, no voy dime que me sacaron foto no? ya voy a cerrar tu cadáver esta ahi? vamos a perder un incendio cuantan ellos dos pues estan ahi pierden la wea entiende la wea trola yo me quiso matar si te mataron si por eso se habia muerto ha salido dos veces po wea y ahora si esperenme 5 minutos ya ya se vio mi cuerpo y me quedo mi otro otro cuerpo este video en dos wea oh 100 de plata subido nivel 8 cámara montada, oh tengo una cámara montada la cabeza la puedo comprar creo que es el único que me falta por comprar ahi 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 maravilloso ya me quedo levantada la cabeza interno potente incienso espiritijo que tiene el contrato ahora eh yo es que falta el mate en todo caso no si amater mira esta la el colegio en amater edgefield street house que se muera mucho en cargar y mucho en el ex la ciudad si esta bien acá esta la casa que es como que es como la que estabamos jugando recién pero un poco mas grande ya ya hay una amater hay una amater no hay tanto una amater soy muy nivel muy bajo para el intermedio no pero igual no importa hay que esperar al mati parece que se fue hay que agregar algo mas la linterna del mati ah no esta agrega termometro que hay que agregar hay que esperar tenemos uno de mas hay que comprar uno hay que comprar uno hay que comprar uno hay que comprar uno que ha ya no hay que comprar uno no hay que comprar uno que ha que que Creo que esta va a ser la ultima, viola, men Ni igual Si por eso vamos a jugar en fácil o no? ¿Cómo? Por eso vamos a jugar en fácil o no? No, es porque no tengo intermedio todavía Un volumen, el 10 se te bloquea Por fin sabemos lo que significa uuuh, eh Gracias Y le dijeron que era el que Están pensando en agregarlo Oye una pregunta No juegan a Monaz ¿Podemos jugar? Lo tengo pirata, eso sí Ah, pero igual funciona Si funciona tan su celular funciona Para que sepan que lo tengo con skin Y ustedes no, pobre Pero yo también tengo skin, Pum La skin vale el lugar Podríamos jugar, o sea, no sé si quieren más amiguitos para jugar ¿A quién plogo? Yo puedo invitar a mi Polola también, le gusta jugar Necesito de cinco, la voy a jugar como... No, pero entre más mejor, ¿cuántos son? ¿10 no? Sí, el máximo Ya Acá somos cuatro, no sé si el Esteban juega Sí, sí, también juega Mi Polola también juega El Mati no sé El Ramiro tampoco Ah, el Mati no, el Mati no El Ramiro sí, somos seis Yo puedo invitar a un par de personas más Tendríamos ocho, faltrían dos Igual ocho es bueno, es mejor que... Sí Tendríamos que jugar con un puro asesino en ese caso Porque jugar con dos y ocho es complicado Sí Tendrían súper rápido A menos que les pillé así como muy... Muy directo, así como matando a alguien al frente tuyo Es complicado van a ir con ocho y dos asesinos Ahora sí, cabros, lo siento Un poco ¿Puedes sacar el micrófono en el baño? ¿Puedes sacar el micrófono en el baño? No, es que estaba yendo a mi abuela a ir al baño Ah, ya Ah, está bien Mejor eso que el otro Sí, buen preparado, te quiqueo, bueno Se va a regresar Bueno Oye, no agregué nada Perdí toda la web Pero cómo Lo agregábamos, lo agregábamos nosotros Pero viste que son desgraciados Y se pierde Se pierde porque se murió él No porque las cosas se jodan en la casa Entiendo Pero que puede recuperar la plata Puede recuperar un poco la plata que gastó en las cosas Pero yo perdí como 300 dólares y recibí 150 Tú puedes dejar lo que queráis en la casa y cuando termináis la agua se te devuelven igual Lo que pasa es que cuando morís se pierden Pero si le sacáis una foto al cadáver, recubráis parte de la plata que gastaste en los objetos que perdiste Claro, por eso la idea igual tampoco no es poner todo porque si ponís todas tus cosas puedes perder Como yo Si pusiste una pura linterna, vayas a perder la pura linterna Si venís una pura linterna, vayas a recuperar Linterna que es normal así Ah, no sé si no pongo nunca más weas, porque pongo como 5000 weas Si, pues esa es la idea Poner, cuando juegáis con amigos ponís weas, cuando no No pongáis ni una wea Cuando juegáis, no me pongáis nada porque no tengo una linterna Ellos nunca te van a dar A menos que ya juguéis para... A menos que ya juguéis para... Que va para él de ahora La casa pero más grande, dijo Martín La de dos pisos La de dos pisos Si, limbo ¿No di? ¿Cómo limbo? Mira la tecla Windows Oye, en esta casa de dos pisos Te mataron Andrés, que yo justo no alcanzé a enterar y te cerrar la puerta Y después... Ah, verdad, verdad Desde tu puerta de vista Por eso ahora me... Escuché el fantasma, me escondí al tiro en el closet Lo dejé tirados ahí Y de... Hay una parte que también te... Nosotros estábamos afuera y tú te encerraste en el baño Con la lava acá Y dijiste, acá está, acá está, acá está Venga Y ahí llevo MF, interna y... Y voy a llevar... Ultra Red Hay que fotografiarlo Hay que estar presco con MF y evitar que ataque con un crucifijo Y se comunica con las personas que están solas Y se comunica con las personas que están solas ¿Alguien llevo un libro? O se perdió ese segundo libro No, es que dije que yo no pongo libro porque no tengo otro libro No tengo ninguno, de hecho Ah, yo tenía libro Pero libros siempre hay por libros básicos Yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo agarre Yo lo agarre Ay, que onda se me cambió la pestaña Ya, que más? Libro, que más? La... La cámara de la cabeza te ocupa un espacio o no? No, es más la cabeza, así que no 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 la quiero... No la quiero perder, weón Yo digo que está en la cochera Las típicas zapatillas Yo siempre he venido a la llave de la busque por si acaso Ya, como tan rápido Acá está, acá está, acá está Acá está, acá está, le está No No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no Acá en esta pieza Me salió OMF3 ¿En la sala de Star? Sí En la sala de Star En la sala de Star Oye, ¿cuáles eran las misioneras que las revisó por si acaso? Yo la veo Agrafiarlo Evitar que la llave de un crucifijo Y algo más no, gorda más Y ahí va a ser la misión del crucifijo A luego, a luego, a luego, a luego No escuchas, maldito, maldito, maldito ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El fantasma, el único que falta Voy Oye Oye, pero tengo temperatura nueva acá, ah ¿En la cocina? Ah, no, ya no ¿Tenés temperatura bajo cero o poco? Por aquí tengo ocho, en la cocina Cuenta Cuenta pruebas con un detector de MF Bárbara Taylor, tío Oye, parece que de aquí Tengo seis acá En la... En la cocina tengo cinco, mira A mí me marcó en el... Es que tengo entendido que el detector de MF te marca cualquier actividad que haga, cualquier movimiento que pueda hacer Pero... ¿Ven a revisar aquí? Bárbara Taylor, está aquí Bárbara Taylor ¿Dónde puedo dejar el libro? Bárbara Taylor Déjalo aquí, sí Acá tengo cinco Bárbara Taylor No, 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 no Bárbara Taylor Bárbara Taylor Justo, tenía... tenía dos linternas de... ¿Cuántas son ustedes, güey? ¿En la cocina está? Sí, mira, no se tiene... ¿Está de aquí, maldita Shushurumare? Sí, está acá B Oye O está acá adentro ¿Está de acá? Está de acá Espírense, espírense, no la llamen tanto, no la llamen tanto Y si es verdad, porque se ha enojado Que se no... enojate, perra culiada No voy a hacerse Bárbara, bárbara, bárbara Ya saben qué, pero cállense un ratito para dejar el libro No, bueno, cállete Actividad 2 Oye, apagó el generador, por si... Bárbara Taylor Bárbara Taylor O sea... ¿Pero por qué te...? Bárbara Taylor Bárbara Taylor Bárbara Taylor Bárbara Taylor Bárbara Taylor Bárbara Taylor Ay, temperatura Y respondió el OMF ¿Dónde está la cámara en la cabeza? Se acabaron Suena yendo ¿Cuál eres tú, Martín? ¿El de chaqueta café? Eh... no Yo soy el de chaqueta café Entonces se acabaron Yo compré una Yo también compré una No, no Voy a comprar una, pero no me alcanzo Te acabo, eh Esto está en la botella Bárbara Bárbara Taylor Estás aquí Bárbara Taylor Estás aquí Bárbara No se escuchas Temperatura abajo cero ¿Cómo van o no, señor Martín? Temperatura abajo cero Temperatura abajo cero No observieron? Respondió ¿Respondió? Spiribox ¿O no? No escuché No escuché Bárbara Taylor Bárbara Taylor Bárbara Taylor es como una estela de cositas puede ser aliento bárbara estás aquí bárbara estás aquí una señal de aliento perro aquí escribió tenemos el espíritu también por lo que decía el mar está enlazado en la sábana tirado en el suelo no se ve a ella para el dolor barbara del barbara del barbara del barbara del barbara estás aquí y dame una señal Damos la señal Damos la señal Damos la señal ¿Solo cuando hay temperatura bajo cero? Si Y ahí respondió Mati de 9% Si, si Ta-ra, ta-ra, ta-ra Bueno, bueno Que manera no tengo cámara de foto Por buscar el muñeco budo Nunca he visto un muñeco budo Era un muñeco chiquitito Osea, si, si he visto como imágenes De como son, pero jamás he visto así como Oh, mira, encontré un muñeco Yo ya me he pillado dos Pero parece que no No aparecen siempre No debe ser como la WIF Que wey, este baño no tiene lavamanos, wey, gringos Culeos, coche Wey, en las cocinas tampoco tienen lavamanos en este juego Algunas, cocinas ¿Que laváis las manos en el lablet? Claro Claro Danos Una señal Ay, wey, lo escuché y me soplo y lo deja Que rico, tío Que rico, lino Ok Hay agua sucia Hay agua sucia ¿Dónde? Ya le saqué fotos Cuida, cuida Escribió, escribió, escribió Dice, te quiero mucho No No, dice Dice, te voy por ti No, dice que nos apoyamos a la Corre, corre Te voy a salvar Te voy a salvar en el camión Entonces, ¿tenemos escritura? ¿Tenemos espíritu? Es un demonio Tengan cuidado, son más agresivos Ya Si, tenemos escritura Bajo cero Spirit Box Espérate Espérate Me falta uno Eh, temperatura Ah, ya Espérate Espérate Spirit Box Le sacamos fotín Una No, espérate 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 Deja me ir a sacar una foto al... Al West Estaba río ¿El demonio se mueve por la casa? Creo que se... Más que nada cuando te atacan aparece Quien te puede buscar Pero está en una zona específica Y eso es lo que quieren cambiar también en los juegos No digan que fuiste tú Me la barro el hueso Eso quieren cambiar porque el fantasma siempre está en una zona fija En una habitación fija ahí ¿Cómo ves esa weá con una que ve? Si vos lo hace más fácil Igual dependiendo del fantasma podría quedarse en una pura pieza o moverse ahora Claro ¿Han visto los fantasmas de niños? Son como enanitos Bárbara Taylor ¿Estás aquí? Bárbara Taylor Bárbara Concha tu madre No sé, escuché algo pero no La puerta encerró o no? No, no, no ¡Hey! ¡Más dos para acá! ¡No hay eso! Oye, estoy hablando en serio Eso, prenda, no, préndela Vamos a ir a apagar un poco Bárbara Taylor Manifiesto de Bárbara Taylor Bárbara Taylor Bárbara Taylor, ¿estás aquí? No, no estoy en esta pieza ¿En la cocina? Concha tu madre ¿Qué pasó? Bárbara el luce, weán ¿Hace rato? Bárbara el luce No, porque la apagó, ¿no? Eh, fue puta matriculada, weán Pero si, voy a poner el generador entonces ¿Por qué es el generador o no? Ah, es Mati, weán Se escuchaba que estaba usando la... Mati es muy desgraciado Es una comedia, weán Mati es muy descomediante Es muy gracioso Se escuchaba el descargar Bárbara Taylor, ¿estás aquí? Estaba emocionado porque le iba a volver a ver una foto, weán Bárbara Taylor Maraca, Maraca Maraca, Maraca Yo le dije Maraca, le dije Maraca también Pero tenemos que estar a solas por acá, ¿no? Maraca, Maraca, Maraca Tenemos que estar a solas Bárbara Taylor No sé si es el fantasma o el andré que está sorbeteando ¿Está en la cocina o está abajo? Está en la cocina Bárbara Taylor Bárbara, Bárbara, Bárbara ¿Que no te tengo miedo? Bárbara Bárbara Aparece, Bárbara Ataca a mí Matias, Matias No hay comedia Atácalo, atácalo, atácalo en la foto Atácalo, atácalo en la foto Atácalo, atácalo en la foto Soy el descargado No hay comedia, por favor Bárbara No, no Limítate a no hacer comedia, por favor No, no hay comedia Bárbara Bárbara Ya, papá, bien Bárbara ¿Por qué no cerramos la puerta, weón? No, no hay eso No, no alcanza a cerrar Bárbara, ¿estás aquí? No está cool A lo mejor la luz de afuera le molesta Apaga la luz ¿La luz del pasillo? Bárbara Barbarita, 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 barbarita Llámenla sola, po Que alguien nomás quiga adentro y la llama Ya, Mati, metete tu gris Barbarita, barbarita No tenés nada que perder, Mati Te lo hiciste, po Es que te crees loco, no Mira, Mati, tú ¿Va? Vámonos, vámonos ¿Qué nos faltó? Ya llegué en el crucifijo y yo me tiro Vámonos, tenís que estar solos Ya, ya, ya Mati Pero yo ya sobrelleven, sobrelleven al crucifijo Yo tengo uno aquí, mira Ya, ya, tú proteges al Mati y yo toco la foto Trabajo en equipo, vamos, tenemos que estar abajo en equipo Pues tenemos que estar solos para llamarlos Por eso no sé cuánto da Bárbara, Bárbara Tú quédate ahí Tú quédate ahí Métanse al clóset Bárbara, 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 Bárbara Bárbara, 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 Bárbara Bárbara, Bárbara Maldita, 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 maldita Es que igual tenemos harta resistencia No, no, está atacando todavía Se supone que los demonios atacan mucho Ya, pico Ya, pero El Andrés te estaba protegiendo con el crucifijo Ni se fue Bárbara Taylor, estás aquí Danos una señal Bárbara, danos una señal Bárbara Taylor, ¿dónde estás Bárbara Taylor? ¿Quieres matar Bárbara Taylor? Bárbara, Bárbara, ¿qué tal tienes? Bárbara, ¿estás aquí? Llevo a estar el palo, Llenos ¡Está atacando! ¡Oh! Está atacando, está atacando ¡Es un niño, es un niño, es un niño! ¡A ver el piso, a ver el piso! A todos juegan de nuevo ¡Judo a todos juegan de nuevo! ¡A ver el piso! ¡Le tiré la cruz! ¡No te quedé un niño, güey! ¡Le tiré la cruz! ¡No me empezó, güey! ¡Y le saqué la foto más encima, güey! Le tiré la cruz, güey, no sé si funcionó No funcionó la cruz, güey Tiene que ser más cerca No funcionó Mira, tremenda foto No funcionó la cruz, güey No funcionó la cruz, güey Oye, pero mi foto Güey, las fotos que dice que está el fantasma Están apuntando arriba Y al piso la que yo saqué Cuando destaco, arrodillada Buscándolo acá abajo de la mesa No dice nada ¡Pucha! Pero si, también le saqué una foto Y no aparece, güey No, pero dice que está el fantasma ¡Ah, no se aparece! Ya, listo, más bien Y la que yo saqué, güey Donde sale, claramente no está Por la chucha Ya no importa Oye, Yolete Oye, la distancia del crucifijo es súper corta, güey Me querían matar, güey Yo creo que la cuestión del crucifijo está huyado, güey ¿Pusiste a demonios, cierto, o sea? Sí Es que hay que hacerlo cuando ataca a alguien Pero creo que la distancia es muy corta Tiene que estar casi al frente, hermano No tiene sentido Sí, pues se lo tiró al demonio, pero no funcionó Porque igual no ha subtempo Entonces se lo tiré un poco lejos Que era muy chiquitito, pues, mazut Oh, casi souvenir, estoy a 8 Ya Fue entretenido ver al Mati morir, ¿no? Sí, hombre, cumplió las 3 Yo lo vi mover en vivo, güey Sobreviví al ataque de un fantasma No sé cómo se marca, cómo se define eso Era una niña, porque cuando estaba arrollada en el piso estaba gareando Sí, era una cabra Sí Era ilegal, güey Ah, mira, tengo toda la misión legalista Me mató un ilegal Te escure el tipo Lo le asesina Ya, yo me voy Chao Igual Chao 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 ¡Gracias!